Hola y bienvenidos a un nuevo video de Yosef, hoy estamos ya otra vez en el doble de aquel It's a World Club con Monika, Natsuki y Yuri. Como siempre les digo, si no les gustan los videos, pero quisieran ver el gameplay conmigo, pues pueden desactivar el audio y poner la búsqueda de un salvato por aparte. Sin nada más que si les pide dando que este video les pueda gustar, comience. La última vez lo habíamos dejado en una charla, irónicamente con el entero, pues también con Natsuki. Así que sin nada más que si les pide dando que este video también les pueda gustar, continuemos. Todos en la preparatoria piensan que escribir tiene que ser todo sofisticado de esas cosas, entonces la gente ni siquiera toma mi escritura en serio. Pero no es el objetivo de los poemas que la gente se especie. Su estilo de escritura no haría que su mensaje fuera menos válido. Sí, exactamente. Me gusta cuando es fácil leer pero es profundo a la vez. Como en este poema, ver a todos a tu alrededor hacer grandes cosas puede ser realmente de ser enterador, así que decidí describirse en eso. Sí, lo entiendo. Pero la otra cosa de dejar leer la escritura simple es que pone más peso en juego las palabras. Como me preparé para una rima al final pero luego fallé a propósito. Ayuda a resaltar la sensación en la última línea. Entonces lo hiciste... creo que más de lo que me di cuenta. Eso es lo que significa ser rana profesional. Me alegra que hayas aprendido algo. No esperabas de esos de la más buena aquí, ¿verdad? Sí, supongo que no. Decido alegrarle con este último comentario. Realmente no me importa cuantos años tenga, pero si Natsuki se siente orgullosa, entonces no le quitaré eso. Y ahora, por quien hemos visto a Judy, se lo mostraré a ella. Judy mira el poema. Paso un minuto, tiempo más que suficiente para que termine de leer. Eh... ¡Oh! Eh, lo siento. Olvidé comenzar a hablar. Ah... Está bien, no te fuerzas. No estoy forzándome. Solo necesito poner mis pensamientos en peladas. Espera. Está bien. Esta es la primera vez que escribiste un poema, ¿verdad? Eh, sí. ¿Por qué preguntas? Solo me estoy asegurando. Supuse que podría ser después de leerlo. Ah, ¿entonces es tan malo? Eh, no. Acabo de alzarnos. Ah, me lo siento mucho. Judy entierra su cara en sus manos. No pude evitar notar que han pasado varios minutos y que realmente no hemos llegado a ninguna parte. A Judy le puede llevar un tiempo acostumbraste a la gente nueva. Está bien, realmente no me di cuenta. ¿Qué estabas diciendo? Bien, ah... Es solo que hay hábitos de escritura específicos que suelen ser típicos de los escrituras nuevos. Y a bien de los superados yo mismo aprendí a apreciarlos. Creo que lo más notable que reconozcan los escrituras nuevos es que tratan de hacer que su estilo sea muy deliberado. En otras palabras, tienen que elegir un estilo de escritura separado del asunto del tema y encajan los dos juntos. El resultado final es que tanto el estilo como la expresividad se debilitan. Una vez que Judy encuentre su libro de pensamiento, es como si su conducta cambiara por completo. Su tartabuleo desapareció por completo y suena como un experto. Por supuesto, eso no es algo por lo que puedas culparte. Hay tantas habilidades y técnicas diferentes que entran en la escritura, incluso en un poema simple. No solo encontrarlos y construirlos, sino lograr que trabajen juntos es probablemente la parte más desafiante. Puede llevarte algo de tiempo, pero todo viene con práctica, meter con el ejemplo y probar cosas nuevas. También espero que todos los demás en el club te den comentarios valiosos. Aunque Natsuki puede ser un poco parcial. ¿Parcial? ¿Cómo? Eh... Bueno... No importa. La Neve ya está hablando de la gente así. Lo siento. Está bien. No estoy seguro de si Judy se pide disculpas a sí misma o a mí o a Natsuki. ¿Te importa si yo leo tu poema ahora? ¡Por favor! Me encantaría compartir mi proceso de pensamiento detrás de esto. Judy sonríe soñadamente como si fuera una oportunidad única para ella. Lo cual es algo gracioso. Después de todo, ¿no se supone que este es un club delicto de todo? Fantasma bajo la luz. Los mechones de mi pelo se iluminan bajo el resplandecer mar. Se bañan. Sí deben estar. La última parola restante que ha resistido la prueba del tiempo. La última que aún debe ser reemplazada por el enfermizo Tomazul Mendoza del Putudo. Me baño. Calma respirando aire del presente. Me viviendo en el pasado. La luz parpadea y ya parpadeo. Yo lo siento. Tengo una letra tan terrible. Para mí la letra curtea no tan terrible, pero bueno, hay muchos que como no la entienden si piensan eso. ¿Qué? Yo estaba pensando en eso en absoluto. ¿Pero te llevo mucho tiempo a leer? Bueno, simplemente no leo cursiva muy a menudo. Realmente creo que tu eres tres lumbos. Eh, eso es. Una ley. Además, me gustó el poema. Aunque es corto, fue muy descriptivo. No fue demasiado corto. Generalmente has escribido poemas más largos. No, en el absoluto. Estoy realmente contento de que te guste. Se de honesto. Como es la primera vez que lo compartimos, quieres escribir algo un poco más suave. Es muy fácil de elegir, regreso un poco. ¿Te gustan los fan... ¿Te gustan los poemas más, Judy? Eh... En realidad, esto ya no es sobre un fantasma en absoluto, ya sé. ¿De verdad? Te voy a haberme perdido en algún punto. Bueno, supongo que solo lo miraste después de todo. Pero recuerda que los poetas a menudo expresan sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias en su trabajo. O solamente hacen más que contar una historia simple o pintar una imagen. En este caso, el tema del poema solo se ocupa simbólicamente con un fantasma. Permaneciendo en su último lugar de confort, incapaz de dejar atrás del pasado. Mi pregunta quedará sin nada. Eso es mucho más solemne poniéndolo de esa manera. Ni siquiera había pensado en eso. ¿Eso es invención? No es nada realmente. Bueno, no sé feliz que pienses eso. Solo recuerda que no pasó mucho tiempo antes de que te des cuenta de estas cosas también. Sí, tal vez tienes razón. Creo que tendría que seguir intentando. Cuento contigo. Y como no queda nadie más, pues por descarte, pues te lo vas a mostrar. Vamos a ir. Hola, Joseph. ¿Pases un buen rato hasta ahora? Ah, sí. Bien, me alegra verlo. Por cierto, ya que eres nuevo y todo, alguna vez tienes alguna sugerencia para el club, con unas actividades o cosas que podamos hacer mejor, siempre estoy escuchando. No te vas a dar ideas, ¿de acuerdo? De acuerdo, no tendré en cuenta. Por supuesto que te me daré ideas. Estoy mucho mejor yendo con la corriente hasta que esté más instalado. De todos modos, ¿quieres compartir tu prueba conmigo? Es un poco un brazo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Ja, ja. No te preocupes, Joseph. Todos estamos un poco avergonzados hoy, ¿sabes? Pero es ese tipo de barrera que todos aprendemos a superar pronto. Sí, eso es cierto. Me paso mi prueba abónica. Hmm, me gusta, yo sé. ¿En serio? Es mucho más lindo de lo que esperaba. Ja, ja. Oh, cielos. Pero, oh, cielos. No, no. Me hace pensar en algo que escribiría Natsuki. Y ese nombre escribió también. Toma eso como un cumplido. Ja, ja. Sí, tú lo dices. Sí. Si estás interesado en Natsuki, siempre tienen una merienda contigo. ¿Qué? Si estás interesado en Natsuki, siempre tienen una merienda contigo. Ella se pega a ti como un perrito. Ja, ja. El padre de Natsuki no le da dinero para almorzar ni le deja comida en la casa. Así que está bastante nerviosa con bastante frecuencia. Pero a veces simplemente pierde todas sus fuerzas y se desmaya. Como antes. Este es solo una suposición, pero creo que es tan pequeña porque su malnutrición está interfiriendo con su crecimiento adolescente. Pero oye, algunos chicos también se interesan por las chicas pequeñas, ¿sabes? Eh, lo siento. Se lo estoy tratando de ver de lado positivo. De todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? No te preocupes, no soy muy buena. Pareces bastante segura para alguien que no soy muy buena. Bueno, eso es porque tengo que sonar confiado. Eso no quiere decir que siempre me siento así, ¿sabes? Ya veo. Bueno, hablémoslo entonces. Voy yo en la pared, parte 2. Pero yo no me estaba mirando. Confundida, miro frenéticamente a mi alrededor. Pero mis ojos quemados ya no pueden ver el color. ¿Hay otros en esta sala? ¿Están hablando? ¿O son simplemente poemas en hojas planas de papel? El sonido de trucos fenéticos que me levantaron en mis oídos. Las alimentaciones comienzan a fallar. Cerrándose sobre mí. Ya es de que respito si disculpa antes de que mis pulmones lleguen. Me entré al pánico. Debe haber una salida. Está justo ahí. Él está ahí. Al llegar a mis miedos, planté mi pluma. Me parece interesante que diga. Oye, en la pared, parte 2. Porque el clima es la continuación de poemas. No sabía que un poemas puede tener continuación. O sea, sé que grandes literatas como Edgar Allan Poe, por ejemplo. Pues fácilmente pueden hacerlo. Pero... En un juego no me esperaba algo así. Algo más debe tener, pero bueno. Y, sin nada más que decir. Y, habiendo que ya compartido los poemas de todas las poquitas. Espero que ustedes les haya gustado. Y, sin nada más que decir. Guardemos. Y, chao. Nos vemos. Hasta la próxima.